¿Cómo están? Buenos días, son las 7 de la mañana con 37 minutos y la temperatura marca 8 grados. Si está a punto de salir de casa, a lo con precaución, con tiempo y bien abrigado porque la mañana sí es fría sin duda en la ciudad, pero va a ir mejorando conforme avanzan las próximas horas. Hasta este momento la nubosidad se mantiene o se va a extender hacia solas del norte del país porque recordarán que recientemente ingresó un frente frío importante, sí, sobre todo para el noreste del territorio mexicano en donde marcó nublados, lluvias y frío en general durante últimas horas de fin de semana. Este sistema frontal va a continuar en avance, esperamos que al menos en las condiciones locales y en el mapa de las próximas 24, 48 horas, hablando de lluvias, estas se reportan principalmente hacia el sur del territorio mexicano y quizá van de salida hacia el noreste del país. En cambio, en lo local y en el estado, las condiciones son por mucho mejores, aunque sí hay frío durante la mañana y esa es una situación que ya no va a cambiar en lo que resta del año, que tampoco quedan muchos días, así que ya no hay de otra, el proceso es este, mañanas frías, tardes cálidas, sin extremos y por la noche vuelve a refrescar. Y ese es el panorama precisamente para esta mañana. Son 7 grados para comenzar el día 8 actualmente, reitero, es una mañana fría como ya lo pudieron sentir. Esta tarde la máxima alcanza los 25 grados y el cielo parcialmente soleado. Al final de hoy cerramos la jornada con 15 grados y el cielo presenta solo escasa nubosidad. Mañana martes, miércoles, jueves, una semana sin duda importante, pero que va a ser bajo condiciones de tiempo muy estables en la ciudad, la mínima. Se repite entre los 7 y 8 grados, frío sí, cálido, pero reitero, no hay extremos en las temperaturas, así que eso hay que aprovecharlo, disfrutar del ambiente frío matutino. La tarde que se presta con 25, 26 grados, siguientes dos tardes con cielo soleado. El jueves se despeja, no hay lluvia, el viento en calma, condiciones de una semana muy estable y así va comenzando en el transcurso de los siguientes días y sobre todo horas. En Puerto Vallarta la temperatura estaría aumentando a los 28 grados, parte de 19 grados, condiciones inmejorables para esta semana otra vez. Ahí en el puerto no hay lluvia, las tardes serán con cielo parcialmente soleado. En este día son 19 a 28 grados en la temperatura máxima. Y vamos a revisar también qué sucede en otras áreas de la zona centro del territorio mexicano, en donde hasta este momento hay condiciones muy similares. La mañana es fría en algunos casos, como en Aguascalientes, es por mucho más baja la temperatura. En 5 grados hacia León, 9, similar a la ciudad. Allí en San Juan de los Lagos, fría la mañana con 6 grados y el cielo parcialmente soleado. La tarde se prevé con 24, lo mismo que hacia Tepatitlán, en donde el ambiente es también frío. La tarde templada, en esta ocasión, estos 24 grados no harán sentir una tarde tan cálida. En cambio, sí, para Ciudad Guzmán, en donde comenzamos el día con 11 grados, llegamos a los 26, hacia las horas de la tarde y hacia Colima. Otra historia, porque la temperatura pasa de los 30 grados, se comparte con cielo soleado, el viento se mantiene en calma y son condiciones muy buenas durante este comienzo de semana. Nos vamos a la capital del país, en donde hace frío, no es de tiempo completo, pero el ambiente sí es muy fresco prácticamente durante toda esta jornada. Para mencionar y destacar, el regreso de algunas lluvias van a ser algunos chubascos nada más, ocasionales. La temperatura también, con mucho frío al amanecer, 8 grados, 22 por la tarde se repite para martes y el próximo miércoles, 7 a 23 grados de temperatura máxima. Nos vamos hacia Querétaro, con frío durante la mañana, 8 grados, lo mismo que en Morelia, la capital de Puebla, 9 grados para avanzar o comenzar la mañana. Llegamos a no más de 22 grados, ahí en la capital poblana, en donde no se descartan algunas lluvias, contrario a Cuernavaca, en donde empezará a despejarse. El ambiente se mantiene en 14 grados temprano, llegando a los 27, hacia las horas de la tarde. Es por lo pronto el segundo recorrido en la información del pronóstico del tiempo. Hay más avisos, los vamos a revisar más adelante en próximos espacios. Quédense con nosotros, por lo pronto son 8 grados de la temperatura y ese es el panorama para la ciudad en lo que resta de hoy lunes, así iniciamos la semana. Las 7 con 41, 8 grados. Continuamos.